¡Langa Santiago! ¡Y no hay más! Bien, yo estaba bien hasta que tú me dijiste que no es a mí ¿A quién amas? ¿A quién amas? Yo sé cómo este amor se espumó O culpable fui yo por dejar que tú te alejaras de mí Soledad, ayúdame y recógeme Ahora es cuando quiero desaparecer Desaparecer de mi vida, de su vida y de este mundo Pues él nunca fue para mí Te olvidaré, te juro que si no lloraré Pues tengo valor y algún día tendré otro amor Te olvidaré, no juro que si no lloraré Pues tengo valor y algún día tendré otro amor Mejor que tú Hoxman Studios Lástimas de mi corazón Pero algún día, te olvidaré Bien, yo estaba bien hasta que tú Me dijiste que tú me dijiste que no es a mí ¿A quién amas? ¿A quién amas? ¿A quién amas? Te olvidaré, te olvidaré Es de mí, soledad Pues tengo valor y algún día tendré otro amor Te olvidaré, lo juro que si no lloraré Pues tengo valor y algún día tendré otro amor Te olvidaré, lo juro que si no lloraré Pues tengo valor y algún día tendré otro amor Te olvidaré, lo juro que si no lloraré Pues tengo maldad y algún día tendré otro amor Mejor que tú ¿Qué no? ¡Basilio Quispe! Te juro te olvidaré Te juro te olvidaré